El 15 de julio de 1963, en el Hotel Havana Libre, nació la Unión de Periodistas de Cuba. Anclada en el pensamiento martiano, tiene tanto al periodista de soldado. Nuestra prensa se integraba en lo que Ernesto Vera llamó la primera organización periodística del nuevo tipo en el hemisferio occidental. 60 años después, la UPEC, con más de 3.000 afiliados en todo el país, se empeña en contribuir a la construcción de un nuevo modelo de prensa para el socialismo cubano, sustentado en la transformación de la gestión editorial y económica del sistema de medios públicos. Con la celebración de su enceno congreso en noviembre próximo, la UPEC conmemora sus 60 cumpleaños, apoyada en la evocación de aquella idea de Fidel, Cambios Sí, Cambios Revolucionarios.